¡Eso! ¡Baja, Carlos! ¡Baja, Carlos! ¡Eso! ¡Eso, muchachos! ¡Camarón, Chirino! ¡Eso! ¡Eso, muchachos! Dile que lo levante por la cadera. ¡Levantalo por la cadera! Y que gire, que gire. Que lo levante por la cadera y gire. El chamo tiene control. Sí, pero que juegue con su peso. Que juegue con el peso del chamo. ¡Agáchate, Chirino! ¡Agáchate! ¡Chirino, baja más! ¡Eso, ahí! ¡Arriba, Chirino! ¡Arriba! ¡Vamos! Coquete, Chirino. Coquete, team. Coquete para los lados, Chirino. ¡Que juegue para los lados! ¡Que juegue para los lados! ¡Eso! ¡Dale en el ojo! No se pierden los... ¡Vamos! ¡Arriba! Lo mató, 2 a 0 Lo mató, lo mató, buena escena Aplausos 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 Aplausos